En busca de un amor Todo me lo traes, traes Solo yo te pido me lo traes, traes No te pido el lleno que lo hagas Sin otro amor No me quiero yo En busca de un amor Que no sabe lo que quiere En busca de un amor Que se perdió Si quieres la verdad Ven y búscame y me llevas No te desesperes nomás Quieres tú lo que quiero yo Todo me lo traes, traes Solo yo te pido me lo traes, traes No te pido el lleno que lo hagas Sin otro amor Todo me lo traes, traes Solo yo te pido me lo traes, traes No te pido el lleno que lo hagas Sin otro amor En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Te quiero en la verdad, ven y búscame y me llevas No te desesperes nomás, que eres tú, lo que quiero yo